Muy bien, ¿el primero? El primero No es por unanimidad Ok, por fallo dividido Este honorable Y probo jurado de Soñando por Cantar El primer ganador de esta noche en Santiago es Guadalupe Cardoso ¡Guadalupe Cardoso! ¡La maestra! ¡Guadalupe Cardoso es su beautiful! ¡Primera ganadora de la noche! No lo puede creer Y esto recién empieza Para Guadalupe Y para las dos almas Que elija este jurado El número dos Por unanimidad Por unanimidad El próximo finalista Pasa por unanimidad del jurado Unanimidad del jurado Y el nombre es El próximo finalista es Bruno Mañones ¡Bruno Mañones! ¡Truno Mañones! ¡Bruno Mañones! Es muy conmovedor cuando Cuando estos grandotes así Que son de acero Se conmueven tanto La mirada de la madre Seguramente tu viejo está acá con nosotros Y ahí está tu amigo también Así que Valeria el número 3 Y esto es intensísimo Bueno El último ganador De la noche de Santiago del Espíritu Oscar que desde hoy está que sigue Estoy un poco inquieto Porque pasa que hay participantes Que les soran algunas cosas Que a otros les faltan Entonces es una duda existencial Ok, ok Este es unánime Unanimidad El tercero y último De esta primera noche En Santiago del Estero En la banda Es Un solo consejo Le daría a este jurado Y es que Hable menos ¡Clara Costa! ¡Clara Costa! Para su mamita en casa ¡Eno Quintal! ¡Clara Costa! 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 Y a la noche ¡A la noche vuelve a circar! ¡El artuario musical! ¡El caballo! ¡Al lado del 13! ¡Gracias la banda! ¡Gracias Santiago del Estero! ¡No nos vamos a olvidar nunca! ¡Nunca de este día! ¡Hasta mañana! ¡Que Dios lo bendiga! ¡Gracias Santiago del Estero! ¡Gracias Santiago del Estero!